Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, un proyecto de ultracinema, presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Comments y Post-Internet Art. Giro Ultracinema 2022, proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de Fomento al Cine Mexicano. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita voymiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook and now you're going to die. Bienvenidos al episodio 92 de Nada es original. En esta ocasión vamos a continuar la conversación con realizadores de Bolivia Radical, de la sección Bolivia Radical. Y en esta ocasión tenemos a Esteban Prudencio, realizador de Inframundo, Viviana Mamani Cori, que hizo el cortometraje Segmentos, y Andrés Mariño, que hizo el cortometraje Gull Abimal, si lo estoy repitiendo con pronunciación correcta. Espero que sí. Tal vez más que lanzar preguntas, yo quería contarles tal vez un poco mi criterio de por qué les estoy juntando aquí, ¿no? En general yo creo que en todas las artes aquí en Bolivia hay como una fijación por captar la realidad, ¿no? Hay como una tradición muy fuerte en el realismo, desde la literatura y así, ¿no? Entonces, por mucho tiempo el realismo es como algo que se le ha exigido, yo creo, también al cine, como que... Y también en el cine latinoamericano, ¿no? Se nos exige que mostremos lo que pasa en nuestra realidad. Y lo que me llamaba la atención de estas tres piezas es que como que trastocan un poco la realidad, pero en distintos grados. Y me parecía que incluso se podría hacer una escala, ¿no? Viviana como que propone un quiebre en cierto momento de lo que es como un registro bastante contemplativo de la cotidianidad. Hay un quiebre a través del arte digital. Y Esteban también como que empieza con algo más cotidiano y luego se transforma en algo medio alienígena, ¿no? Que es muy interesante. Y finalmente ya terminamos en el Internet, en el espacio único del Internet, ya en el corto de Andrés. Entonces, me llamaba la atención cómo en estas tres propuestas hay distintos grados de quebrar el realismo, ¿no? No sé si ahora Micha o el maestro Bundt se animan a continuar con las preguntas. Bueno, yo primero quiero agradecer, por supuesto, a Esteban, Viviana y Andrés por acompañarnos ahora. Estamos súper emocionados de que estos últimos capítulos del año de Nades Original, el podcast más pirata de las redes. A Camila le falla todavía, le da mucha pena todavía soltarse y estábamos muy, muy... Normalmente es más alivianada, pero ahorita como está coordinando y además está pasando el Festival de Cine Radical allá en Bolivia, pues tiene que estar como en una postura más seria. Pero recuerden que este podcast es justamente locochón y tratamos de que sea divertido no solo para los que los escuchan, sino también para los que participan. Entonces, ustedes siéntanse relajados porque además el podcast lo escuchan, además de la mamá del maestro Bundt, pues como tres o cuatro personas. Entonces, podemos hablar libremente, tranquilos. Y bueno, pues eso, agradecerles muchísimo, felicitar a Camila y a todo el equipo del Festival de Cine Radical, que es lo que están haciendo, la programación se antoja muchísimo. Me fascina que tengan una carga tan interesante, tan fuerte en el cine local. Eso está fantástico. Ya la verdad es que la película de inauguración se antoja un montón. Y bueno, pues todo, ¿no? La verdad es que se dan muchas ganas de... Ahora que subieron fotos de las actividades en, creo que es en la Cinemateca, no me acuerdo las que vi. Pues sí, la verdad es que qué suerte que ustedes sí pudieron juntarse en un espacio, que es todavía algo que nos falta por acá, a pesar de que tuvimos muchas sedes, ese podernos sentar todos y ver una peli. Bueno, pues ahí estamos trabajando para que suceda. Pero bueno, pues a eso agradecerles muchísimo que se dieran tiempo de visitar este podcast. Y yo sigo fascinado con esta cuestión de que se compone con lo que se tiene, ¿no? Literalmente ustedes han hecho tres piezas muy distintas entre sí, pero al mismo tiempo lo que siento que las une es esas... Primero las ganas de contar algo, no necesariamente una historia. Sabemos que, bueno, el cine distinto, que nos encanta aquí en Nades Original, tiene justamente eso, ¿no? A veces no tiene una historia, pues así como las entendemos, las entiende el cine tradicional, pero bueno, esas ganas de hacer algo, de contar algo en imágenes, y también hacerlo con los elementos, las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? De repente decías que este corto de Esteban, que se transforma de algo cotidiano a algo marciano, pues a lo mejor era esta cuestión de cómo se sienten los temas, cómo se siente que van a fluir los trabajos en el momento, y también atreverse, ¿no? Atreverse a salirse de la caja, que es algo que siempre, siempre agradeceremos, porque en ese tránsito, pues nos pueden llevar como espectadores mucho, mucho más lejos. Y ahorita, hablando de lejos, el maestro Bundt, pues todas estas... Lo que eras que él ha hecho, pues miren dónde lo tiene, ¿no? No sabemos hasta dónde podemos llegar, no solo creativamente, sino también profesionalmente. Y pues felicitarlos. La verdad es que se ve que el trabajo... Bueno, los trabajos, pues, que están en el festival son de gran nivel, y pues ya se nos antoja, ya hicimos el compromiso la vez pasada de pasar esta selección boliviana acá en Ultracinema el próximo año. Falta mucho, pero bueno, ya están... Ustedes sepan que está asegurada su participación por estos lares, y no sé, maestro Bundt, usted, ¿qué más con su alta sabiduría desde esa alta tribuna que usted ahora ya ha independizado totalmente del yugo de su casera, de su Rumi, que la ponía a cuidar a su gato? No, esa es otra. Esa era amiga, pero... Bueno, es amiga, pero no Rumi. Y con mucho gusto lo hago, ¿no? Además, su casa está enorme. Bueno, pues sí, también quisiera sumarme al agradecimiento, pero también quisiera manifestar mi gran admiración por los trabajos que hemos visto, y desde la semana pasada que nos volvimos realmente como el podcast oficial del Festival de Cine Radical, a mí la verdad me da mucho gusto, y sí, como decía Camila antes de que empezáramos la grabación, pues hemos estado conversando bastante, y sí, se me antoja en lo personal estar por allá algún tiempo, y entre más conozco Bolivia y más Camila me ha hecho conocer Bolivia, pues más ganas me dan. Y aparte ahora, después de ver estos trabajos que son fuera de serie, pues aún más, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo que se den el tiempo de poder platicar con nosotros, de revelarnos a lo mejor algunos de sus secretos y dinámicas creativas, que la verdad es que yo creo que hay mucho de qué hablar, y estos tres trabajos que nos corresponden el día de hoy, creo que tienen como, a pesar de que pudieran parecer distintos, tienen como una, como ciertos vasos, o sea, como ciertos hilos conductores que nos permiten tener un cuerpo de trabajo como muy, muy sólido, y sí, efectivamente, pues ya están, ya están en Nutracinema edición número 12, que será el próximo año. Y pues, pues nada, muchas, muchas gracias, y pues ahora empezaremos con las, con las preguntas. No sé quién se quiera atrever primero, yo no, pero a lo mejor después me animo. Y no te animas a que, perdón Camila, no te animas a preguntar. A hacer las primeras preguntas, pero. Pues sí, para eso te pagamos, Antonio, para eso te pagamos. Ah, pues como que, bueno, yo lo que veo, yo lo que veo es que, bueno, Viviana nos hablaba, nos hablaba antes de, de, de grabar sobre, sobre el performance, y, y yo siento que, que los tres trabajos, e incluso los trabajos que, que, que vimos la semana pasada, tienen mucho de performático. Yo siento que, que hay una cuestión como, como, no sé si sea un interés, como, como local, pero, pero yo siento que tienen muchos elementos performáticos. No sé si, si, si quisieran platicar acerca de, de, de ellos, si, si, si mi apreciación es correcta o no. Bueno, en mi caso, el deseo de salir de la pantalla rectangular nace de mi educación en el cine. Mi primera escuela fueron las películas piratas. No entré a una sala de cine hasta la, casi llegar a la edad de, de los dieciocho, diecinueve, por ahí. Entonces, no le tengo mucho, no le rindo pleitesia a, a la pantalla. No, no, realmente no me, no me fijo mucho en eso, sino que más bien trato de salir de, 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 de ese marco rectangular. Y creo que el performance es una manera como que, como para aprovechar, porque mi voz es débil, pero yo actúo con el cuerpo. Entonces, encontré en el, en el performance del lenguaje como que ideal para poder aprovechar y explorar la relación entre el audiovisual y el acto, y el, y el cuerpo, el territorio, las líneas, etcétera. No sé si, si Esteban o Andrés quisieran contestar la, la pregunta de Antonio, que, que, porque yo digo, yo tengo una pregunta que está para Viviana, pero no quiero dejar pasar la participación de Esteban y Andrés. Claro. Bueno, sobre la cuestión performática, creo que sí, es, es evidente en, en, en mi, en el corto que yo he presentado, también cierta, cierto grado de, de performatividad, que no solo está asociada con la, digamos, con los cuerpos puestos en, en, en escena, digamos, ¿no?, sino también la performatividad propia de las imágenes, ¿no? Y como para mí se ha, se ha presentado este, este montaje, este ensamblaje de, de imágenes, también es, también es una capa subyacente de performatividad, creo, ¿no?, porque, claro, detrás de, de lo que, que es en, en primera instancia manifiesto en, 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 en el montaje del cortometraje, de, bueno, estas imágenes, de hecho, la llegada de estas imágenes a mí tiene, tiene una, una forma de, de, de irrumpir, digamos, ¿no?, en, en mi, en mi vida en ese momento, un tanto inesperada, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una exploración de la, de, de las cualidades del, del archivo, digamos, ¿no?, de lo que, que puede ser un archivo, creo que, que eso dialoga también mucho con, con el propio nombre de este podcast, ¿no?, lo que también me siento contento de que, de que estemos hablando de eso aquí, ¿no?, porque, bueno, el hecho de que nada es original, ¿no?, las imágenes que, que, que componen esta, este montaje son, bueno, todas imágenes que no las he realizado yo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o sea, pero ha sido una, también una exploración interesante para mí, a diferencia de, de otras exploraciones que, que venía haciendo, vengo haciendo, de tomar archivos de, bueno, que encuentro en distintos lugares y tomarlo sin, sin permiso la mayoría de las veces, ¿no?, y sin, digamos, muchos escrúpulos, ¿no?, en, en esta ocasión, eh, ha sido una experiencia, eh, interesante y, bueno, también para mí, con un alto grado de afectividad, porque todas estas imágenes, de algún modo, han sido, me han sido obsequiadas, ¿no?, por, por, por las personas que las han hecho, en distintas circunstancias, ¿no?, tanto algún amigo que, que había hecho una imagen el mismo día que yo estaba ahí, pero yo había perdido estas imágenes y sabía que él tenía también imágenes similares de este evento, de un baile, que es cerca, al final, la última, la última escena en realidad, eh, este amigo me comparte estas imágenes como recuperando una memoria que yo tenía, ¿no?, de, de, de imágenes que yo había realizado, pero, pero, bueno, él las salva de algún modo ahí, ¿no?, habiéndolas registrado y guardado, y, bueno, las otras, ¿no?, cada, cada una de las, de las, digamos, de las escenas que componen, ¿no?, la, el corto, eh, han tenido como orígenes distintos, ¿no?, una amiga que está haciendo un documental, en una, una zona de extracción, en, eh, cerca de donde yo vivo, que, bueno, en realidad es un área protegida, que está en vías de volverse a una zona, eh, de extracción, un territorio de sacrificio, como, bueno, eh, todos estos avances en todos lados van, van ganando más, más espacio, ¿no?, más territorios. Bueno, esta amiga también, eh, como una especie de, no diría retazos, pero sí como, como imágenes que él estaba utilizando y que, y que se quedaron fuera del trabajo que él estaba haciendo, pues, vienen a parar a, a mí, ¿no?, y componen también parte de esto, otras imágenes de una niña, eh, que, que tenía guardadas en mi teléfono, ¿no?, que, que ella, de una forma un poco furtiva, ¿no?, toma, toma mi teléfono y las graba, ¿no?, no soy yo y mucho después recién me doy cuenta de que tengo estas imágenes guardadas ahí, ¿no? Entonces, eh, creo que, que este origen también como muy, eh, colectivo de estas imágenes, pero también con, con, con lazos afectivos, ¿no?, como una especie también de, de, como, como una, como una especie de lubricación de, de esta, de, de, de este, de este montaje está, está mediado por esta, eh, por estos gestos, ¿no?, afectivos dentro de la, de, de mi red, ¿no?, de, de amigos, de conocidos, de, eh, de personas que llego a conocer también de repente en este edificio un poco, ¿no? Bueno, buenas, disculpen, ando con la conexión un poco inestable, creo que mi cámara tampoco está prendiendo y se me congeló el momento de la pregunta, no sé si lo pueden repetir, por favor. Pues sí, eh, yo, para, para que no te sientes mal, yo, yo también soy inestable, pero emocionalmente, entonces, pues, no, no creo que haya, no creo que haya problema en ese sentido. Eh, sí, la, la pregunta viene, viene como, 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 como para ver que, eh, porque noto que hay mucha performatividad, si es que existe la palabra, si no la acuñamos como neologismo, ¿cómo, cómo, cómo percibes tú esta performatividad que está presente en estos trabajos? Y, y, y en el, y en el tuyo, por supuesto. Eh, yo diría que no se trata tanto de una fuga de un realismo, sino como, sino como de un aparecer traumático de lo real, si se quiere, o sea, ya no como de presentación, o sea, en los casos ya no como presentación, o con la pretensión de no ser presentación. Eh, yo creo que en mi caso, eh, de lo que yo he dado, se trata, o sea, es que es la, eh, performatividad de la adhesión de las imágenes y en el, eh, en el, eh, en las actividades ruido, tanto sonora como, como visualmente, digo. Eh, o sea, ingresar a lo real dentro de la pantalla, digo, o sea, lo real entendiendo como lo, lo no configurado, lo no, eh, lo aforme, digamos, por no decir deforme, lo que, lo que está oscilando entre lo conforma y los informa creo que ahí se puede estar presentando la performatividad en mi corto, pero creo que en cada caso tanto en el de Esteban como en el de Viviana es distinto coincidiría un poco con una propuesta que está más o menos sugerida en el corto de Esteban que tendría que ver con un exhumar desentesar demonios ya sea de la pantalla, del cuerpo, de la tierra o de lo que sea Pues ahí Maestro Bunt su respuesta usted usted sabe ahorita en lo que el Maestro Bunt le piensa yo tenía una Viviana, pero cuéntanos un poco cómo estuvo decía Camila antes de entrar a grabar que la presentación de tu corto se dio con un performance y bueno pues platícanos un poquito cómo estuvo cómo complementó la presentación y bueno en fin cuéntanos todos los detalles Lo que pasa es que el corto nació a raíz del festival de cine UMSA hablaron acerca de partir desde la palabra de la decadencia entonces claro uno lo primero que hace a veces es ir al internet y buscar qué significa la palabra decadencia en el diccionario y encuentro siempre connotaciones negativas connotaciones de que hubo algo antes que era mucho mejor y que se deteriora y termina en un estado distinto al que comenzó entonces yo quería buscar la posibilidad de cambiar ese concepto de decadencia no estaba buscando algo específico sino que más bien a la hora de sentarme y montar estaba abierta a cualquier tipo de material que encontrara entonces encontré un archivo donde grabo a mi papá enseñándole o preparando a mi sobrino para un examen en la escuela tenía como una hora media hora más o menos entonces como que le estaba enseñando rápido me pareció interesante porque mi papá tiene casi 60 años entonces ya está llegando a la tercera edad y mi sobrino tiene apenas unos 8 o 9 añitos entonces son dos dos distintos uno que está en el atardecer de la vida y el otro que está comenzando entonces me parece interesante cómo trataban de construir Bolivia desde el imaginario de alguien que ya está de salida y alguien que está de entrada y me me ponía en el en el en el lugar de mi sobrino mientras mi mi hermana le enseñaba a base de repetición le decía los departamentos en orden para que lo memorizara pero mi padre lo hacía en base a la experiencia que él tenía de cada departamento entonces mi sobrina estaba como pues que jugando con la dualidad de qué hago cómo cómo ingreso el imaginario de Bolivia a mi cabeza será que es por la repetición o será que es por las experiencias propias y las construcciones propias entonces pongo esa parte del audio y decido que haya un diálogo con las imágenes que yo tengo de archivo de los diarios que hago visitando la 16 de julio la 16 de julio es una feria en el alto que se extiende en la ladera es una feria gigante donde puedes encontrar desde una aguja hasta una llanta de auto o puedes armar un auto completo entonces esa ciudad me parecía interesante es muy interesante porque es una ciudad de migrantes que no pudieron llegar a la paz son migrantes desde el campo hasta la ciudad y construyen casas que son unas tamientras pero se convierten en un permanente cuando el cortometraje se presenta en el festival de cine se cortó a la mitad todos los cortometrajes se presentaron bien pero el mío se cortó me puse muy triste porque nadie pudo ver el cortometraje completo al día siguiente había una proyección nuevamente en un espacio que es un bar y al mismo tiempo proyecta cortometrajes entonces le pedí a la organización que por favor me facilitara un proyector y que se proyectara sobre mi espalda el cortometraje arrancó bien e invité a los espectadores a que desengramparan sus traseros de los asientos y escribieran sobre mi espalda los sentirpensares sobre los cortometrajes que habían visto hasta ese momento entonces fue un momento de afectación recíproca no me gusta la idea de que en los en los largometrajes o proyectos cinematográficos normalmente uno entra interviene y listo nos vamos chau me gusta la idea de que sea algo recíproco y que tanto el espectador como quien realiza se sientan afectados y así fue como se dio no iba a repetirlo pero cuando me enteré de que el cortometraje en el contexto de Radical se iba a proyectar en el Huayna Tambo sentí como que debía hacerlo de nuevo porque el Huayna Tambo es un centro cultural que se extiende sobre la ladera del alto yo nací como a cinco cuadras de ahí y me acuerdo que cuando mi abuela la acompañaba durante mis vacaciones a comprar verduras en el mercado de Villa Dolores pasábamos por ahí y me decía no vas a entrar ahí es lugar de colitos colitos es como una como se designan las personas que consumen estupefacientes entonces nunca entré nunca lo visité y cuando escuché que la oportunidad de que el corto se proyectara ahí se dio entonces dije quizás puedo volverlo a hacer y le pedí a una casera a una señora que vendía cebollas al ladito que me prestara un gran sacón que tenía de cebollas que habían venido desde Perú y con eso me cubrí un poco y dejé descubierta la espalda nuevamente me puse sobre el proyector y dejé que el cortometraje se proyectara sobre mi espalda y pedí a los espectadores que anotaran las palabras compuestas por los sentir-pensares de los cortometrajes que habían visto hasta ese momento y así fue como se repitió otra vez la intervención pero nos decías que te presentabas de una manera peculiar ¿no? sí es una composición que he ido como que sumando cada vez más en base a los lugares que me habitan y los lugares que habito yo soy aymara soy migranta tengo la piel marrón y ahora soy colito pues el maestro es más fifí que colito pero el cine experimental en general yo creo que la gente común piensa que es para colitos si lo hace en colito no sé pero bueno la verdad es que suena súper interesante y y digo no yo no no sé cuál habrá sido la recepción pero bueno es siempre la ventaja de este cine es que te da esa posibilidad ¿no? de ampliarte de incluso dentro de la proyección ¿no? como decías tú ya romper esa barrera esa tiranía de la pantalla y este y por qué no proyectarla en la espalda del director eso está está muy 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 locochón y este creo que podríamos la próxima vez que vea al maestro Bunt le vamos a le vamos a aplicar alguna cosa para que nos nos haga performance pero bueno en el en el no sé Camila ¿cómo pues cómo ha sido en general la recepción de estos de estos de los trabajos de la selección de Bolivia Radical creo que eso es importante e interesante ahorita mismo está sucediendo el festival ustedes están pues a tambor batiente igual yo supongo que tendrás otras preocupaciones pero mientras estás acá platicando con nosotros pero platicanos un poco cómo ha sido esta edición y cómo ha sido recibida en particular esta esta selección de trabajos yo he estado más virtualmente hasta ahora en el festival porque justo estoy terminando mis clases de la universidad pero lo que sí me gustó mucho es que como es lejos Guaynatambo si bien hay un público ahí es un poco difícil llenar sala digamos ¿no? pero me pareció muy bonito que por lo que vi Viviana me puede confirmar había gente había una buena cantidad de gente que fue y que además lo que yo tengo entendido de Guaynatambo es que es un espacio interesante porque también se charla mucho después de las películas ¿no? y suelen ir algunos de los realizadores entonces hablan igual de sus procesos y las personas preguntan qué tal cómo fue hacer el cortometraje y así ¿no? y me parece muy rico ese intercambio y luego mañana justo va a ser la proyección pero aquí en La Paz la primera proyección aquí en La Paz y espero igual que se llene bastante ¿no? porque varios realizadores van a estar más presentes van a poder estar más presentes porque viven más cerca o algo o tienen más facilidad de llegar hasta el centro ¿no? entonces espero que se arme igual un diálogo a pesar de que la sede no es tan tal vez tan no tiene tanto ese espíritu tan dinámico de La Guaynatambo de charlar tanto ¿no? porque se quedan horas en La Guaynatambo o sea en el Centro Cultural de España yo creo que puede ser una media hora bonita de conversatorio pero en La Guaynatambo es como que pueden quedarse dos, tres horas charlando y eso es como muy potente de esa sede y eso estamos ahí en la marcha y yo creo que está circulando bastante bien para muchas personas es como un acercamiento a cine que no se imaginaban que hay aquí o un cine latinoamericano que no sabían que existe porque igual este año como les decía la anterior hay como muchos trabajos de afuera también de otras partes de Latinoamérica principalmente entonces es como que nutrirse de miradas distintas de tradiciones distintas y de formas de ser distintas también eso eso me llama la atención de esta edición de radical yo quisiera yo quisiera que ya que Viviana puso en la mesa un poco el tema cuando nos nos platica que 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 su su pues instrucción fue a través de películas piratas lo cual me parece sensacional me gustaría que me platicaran bueno que nos platicaran cómo fue su acercamiento al cine o en general a lo audiovisual cómo empezaron cuál fue como su decisión para empezar como 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 en este mundo y cuál fue su su cómo fue su su camino hacia pues más este tipo de trabajos más bien experimentales no sean tímidos no se peleen por responder no sé si si puedo responder solo quería dar espacio a Andrés o a Esteban para para comenzar entonces si dale Esteban adelante podemos hablar cualquiera bueno como lo mencionaba bueno en mi caso yo bueno bueno vas Andrés digo vas Esteban dale dale perdón sí creo que se me ha cortado un poco la conexión nos hemos chocado bueno se me escucha ahora sí bien en mi caso pues yo tengo un acercamiento igual al cine al menos al cine que 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 me interesa hacer y a a las formas que que me interesa también usar y explorar desde una red así bastante caótica de información ¿no? en internet la mayoría de personas más o menos en mi generación claro el cine pirata y los DVDs ¿no? o quizás un poco más en la infancia el tipo de acercamiento ¿no? al cine lo que teníamos como porque el cine como digamos como es algo muy cercano casi nunca ¿no? en la ciudad en la que vivo ¿no? pues por mucho tiempo o incluso no no existía ni siquiera un cine ¿no? como que los cines habían cerrado habían quebrado las gentes costales ¿no? distintos cultos ¿no? bueno eran se convertían en eso ¿no? entonces bueno como el acceso a la pantalla y a la experiencia digamos como sobrecogedora de una de una sala tan fuerte en el caso creo que depende para muchas personas ¿no? como decían en Bolivia y en mi generación tal vez también entonces claro mi acceso ha sido sí obvio por el cine pirata el poder ver con un DVD ¿no? ver algo y tal vez como como apertura también creo de mi de 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 las posibilidades del cine para mí pues ha llegado otra vez justo de un viaje que había hecho hacia a la paz ¿no? encontrar una una colección ¿no? de de cine de vanguardia ¿no? que es una una colección en tres volúmenes en una tienda pirata ha encontrado esta esta colección como de cine desde los veintes treintas hasta cincuentas ¿no? de mucho cine experimental que estaba hecha en una una época pues casi bueno y por hoy hace cien años ¿no? encontrar estas obras ¿no? y como como el 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 cine de Duchamp ¿no? los ejercicios que hacían o bueno familiarizarme también con con obras con obras Berthoff digamos ¿no? en ese tiempo también o bueno como toda esta colección era como muy desconocida para mí en realidad ¿no? de nombres que bueno no significaban nada para mí en ese momento ¿no? pero de repente encontrar esta especie de joya ¿no? como de cine tan provocativo y tan como imaginativo también ¿no? las posibilidades de de hacer algo así como hace tanto tiempo digamos como que me me volaba la cabeza realmente ¿no? y ha sido como una una inspiración grande ¿no? encontrar esta esta colección como muy diversa también ¿no? porque cada cada cortometraje que está en esta colección pues tiene casi como que un director distinto ¿no? un realizador distinto y tienes como en cada cada uno de los volúmenes casi cinco horas de 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 películas cortas en general ¿no? entonces bueno como que ahí para mí ha nacido como una una mirada diferente de lo que podía ser el cine ¿no? obviamente hasta antes de eso claro el acceso como un cine diferente era como bueno encuentras entre de cosas piratas ¿no? así muy rebuscando mucho ¿no? encuentras algo ¿no? que se presentaba en festivales tal vez ¿no? como en los festivales de clase A y bueno como quizás quizás alguna película latinoamericana que incluso el acceso al cine está más comercial digamos ¿no? de la región igual estaba limitado entonces bueno ahí hace un tiempo como que descubro estas otras posibilidades y como que entiendo de que puede hacerse cosas muy como no sé como como muy muy salidas un poco como decía Viviana ¿no? salidas del marco de la de la pantalla digamos ¿no? pero creo que esa expansión del cine no solamente se limita como al gesto como material de de decir bueno me me salgo de la pantalla sino que también como de forma oblicua como puedes como puedes ir rozando otros terrenos ¿no? con el cine es un poco creo yo creo que hay también perdón dale adelante gracias yo creo que ahí también entraría el tema de los dispositivos para crear memoria en mi caso si bien mi primera escuela fueron las películas pirata también tengo que pensar el hecho de que yo no cuento con el privilegio de tener material de archivo mío propio que se haya hecho de mi familia ni un registro me di cuenta cuando estaba en una sesión de conversa entre unas amigues cuando nos pidieron como ejercicio traer elementos materiales para generar memoria trajeron como unos recetarios de sus abuelas heredados relojes elementos materiales y yo no tenía eso porque mi familia es una familia de migrantes entonces no tenemos la costumbre de guardar objetos o no podemos darnos esa comodidad entonces ahí nace en mí como esa necesidad de encontrar o de generar memoria a través de otros dispositivos yo decidí visitar el lugar donde nací que es a cinco cuadras de Guaynatambo pero a través de Google Street View pero me di cuenta de que también era interesante porque en Google Street View hay calles a las que no puedes ingresar y justo fue a la calle donde yo nací en esa casa no pude ingresar y yo creo que también así trabaja la memoria quizás es un poco pensar que quizás los objetos materiales de la memoria los archivos propios pueden llegar a ser como un elemento de privilegio quizás en algunos estratos bueno respondiendo la pregunta inicial yo no vengo precisamente del cine ni me considero director de cine digamos yo me dedico principalmente a la escritura y es ahí que a partir de ciertos estudios sobre el arte de inicios del siglo XX llegaba a contaminarme con las vanguardias igual que Esteban y claro más adelante ciertos ejercicios de escritura que me exigían llevarlos a visualidades inéditas digamos tienen que pasar por cursos algunos espacios donde se han realizado obras pequeñas de video arte que más adelante se han ido elaborando en una búsqueda de nuevas visibilidades que no tienen que ver con el archivo en el sentido pasado digamos sino con la distorsión del archivo si se quiere al buscar estas nuevas visibilidades en los videojuegos en los videos que se mueven en internet digamos y trabajar con eso o sea agarrar todo esto para elaborarlo hacerle decir lo que quiero decir mediante su distorsión ese mi acercamiento y mi formación al cine eso sería tal vez para continuar un poco otro punto en común que yo encontraba en los tres trabajos es que hay un acercamiento a la palabra y es como una relación muy sensible que hay con el texto pero digo en la palabra porque por ejemplo en el de Viviana es más oral todo entonces me me gustaría que nos cuenten un poco cómo ha sido ese proceso de relación con la palabra o el texto porque es muy fuerte en las tres obras bueno en mi caso del texto nace todo o sea ya sea la sobresaturación visual o la distorsión sonora está obedeciendo un progreso del texto tanto la música es hay que tomar decisiones no así de qué poner en primer plano digo sé que si cinematográficamente a veces tiene mucho más peso lo visual digo pero en mi caso a pesar de haber toda una sobresaturación desruido visual estaría en un segundo orden obedeciendo antes a lo sonoro y al texto desarrollándose en mi caso creo que la palabra funciona como el esquema de construcción del montaje hago palabras sueltas porque me gusta construir el montaje también de esa manera no me gusta la idea de seguir los cánones impuestos de la industria por construir una una narrativa de tres tiempos qué sé yo sino que para mí funciona de esa manera como esas palabras sueltas que nacen a raíz de lo que se dice de lo que se escucha de lo que se ve y que incluso el espectador participe en ese montaje bueno en mi caso creo que sí efectivamente también hay un una un componente textual digamos que para mí es bastante relevante como como hacerlo manifiesto como también presentarlo dentro de la película y creo que también pero hay una una situación como de una un tipo de dialéctica digamos entre lo que podríamos llamar sonoro y visual que está asociado quizás como por el medio está mediado digamos también por lo textual creo porque el digamos el efecto textual o la experiencia textual digamos de una forma está tiene como esta indeterminación creo entre el texto lo leemos lo podemos leer lo podemos escuchar digamos entonces en cierta parte al menos no diría toda que atraviesa todo el corto pero si en cierta parte me interesa también proponer eso desde como determinación de la digamos de la expresión textual que puede pasar por lo que oímos o por lo que vemos en la pantalla pero también nos está pasando información que es me gusta bastante lo que lo que dice Andrés no como él viniendo o sea como como presentarse así de una una persona que viene de la escritura principalmente pero como que ve otras otras maneras también de crear nuevas visualidades en tomando otros como otros terrenos como decía hace rato también esta posibilidad de tomar otros terrenos y creo que digamos eso se relaciona mucho a la a las posibilidades digamos que nos da el cine y en sí digamos el audiovisual porque de hacer digamos de crear de crear y de no de no de representar en sí no porque como que la representación es una especie como de de impostura también que a veces puede parecer como como de otra de otra categoría o de otra digamos de otra categoría o de de otro nivel y creo que la posibilidad no solo del cine al final de cuentas no porque me hace el recuerdo como una una especie máxima de los ingrávidos no como que el colectivo mexicano que es que es genial que supecieron un montón sobre sobre el audiovisual que justamente dice no como que el cine es una especie de género ya del audiovisual no y que y que en realidad es hasta puede resultar un género ya casi obsoleto no y en ese sentido creo que lo que decía Andrés era importante no como como es que digamos este no venir digamos de una tradición del cine ¿no? como como que te que te valide que te legitime ¿no? sino sino encontrar y y propiciar cruces así como 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 impuros como también eso ilegítimos digamos ¿no? o como precisamente justo una de las imágenes que muestro es una presentación de un libro que se llamaba que se llama en realidad ¿no? feminismos bastardos ¿no? y donde desarrolla también ahí María Galindo serie de ideas en cuanto al bastardismo ¿no? como 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 esencia también para para una para la generación de de otros posibles ¿no? de algún modo ¿no? obviamente parafraseando ¿no? lo digo yo pero pero bueno sí creo que en fin en mi caso digamos volviendo a a a a a mi uso o o relación con el texto precisamente el el texto que que está presentado en la en la en el corto es son fragmentos ¿no? es una especie también de no sé si apropiación pero sí diálogo al menos ¿no? o o afectación ¿no? como como otras cosas como como lo son las imágenes ¿no? que ninguna de ellas es casi ninguna de ellas es mía como tal o yo la yo la he filmado así como persona pero con el texto digamos también ¿no? algo como una especie de recorte así muy igual como muy intuitivo digamos ¿no? de fragmentos de este libro de Reza Negaristán que es que se llama Clonoperia y justo ahorita que estábamos en la charla me hacía pensar un poco claro que este libro tiene un subtítulo ¿no? que es justamente Complicidad con Materiales Anónimos de alguna forma creo que ese subtítulo tal vez daría cuenta de lo que de algún gesto que está presente en el corto ¿no? como que esta complicidad entre materiales distintos que han empezado a tomar forma a performarse digamos en ese sentido ¿no? de la en este corto en este digamos en esta composición digamos ¿no? que es tanto visual como textual como sonora ¿no? y bueno por ahí tal vez como resuena más con lo que él se familiarizaba más bueno también me imagino que dialoga mucho con sus exploraciones ¿no? también como pensadores como como hecho bueno en sí el corto porque el inframundo ¿no? es una especie de digamos de tentativa de relacionarme con esta entidad digamos el óleo como son los carburos bueno pero petróleo es una entidad y obviamente este texto de Megarista también es una forma fascinante todo esto todo 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 este vínculo del de la 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 con el con este no sé si soy yo pero Esteban se te está cortando tensísimo sí se congeló un poco de hecho ya se fue si quieres seguir Andrés sí sí quería decir algo bien breve así que estoy muy de acuerdo con Esteban no nos conocemos en la vida real vivimos en diferentes ciudades pero estoy totalmente de acuerdo en que todo yo creo que todo lo que vale es porque viene del del infierno del exterior o se dirige hacia el exterior lo que estén los bordes del cine de la escritura de lo que sea y en ese caso yo diría en lugar de sostener cierta postura que políticamente la izquierda contemporánea como que trata de de remarcar digamos es como ciertas defensas de la identidad que son más victimistas creo que habría que estar orgullosos orgullosas de venir de un exterior de venir de un nomadismo de venir de una no nominación digamos de venir de lo que está fuera de lo visible de lo invisible digamos de tener esos contactos con con el demonio si se quiere o sea con con eso que está entrando desde abajo desde afuera del cine del infrarrojo eso es todo lo que quería acotar ahí coincido con Andrés hay como una especie de romantización de la vuelta al origen con el que no estoy de acuerdo como que si abre espacio a incluso estereotipos de lo que significa ser indígena entonces es como tratar de evitar ese tipo de errores y más bien pensar en que somos seres globalizados que habitamos espacios y los espacios nos habitan ni somos un cúmulo de experiencias de cosmovisiones distintas entonces no solamente limitarnos a solamente una vuelta de origen llena de victimismo pues es súper interesante escucharles escuchar algo de lo que de lo que finalmente los motiva ¿no? los hace caminar estos escabrosos lugares por donde se mueve el cine que no tradicionalmente no 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 es reconocido pues por las grandes las grandes masas y que bueno que haya gente como ustedes que está creando que está atreviéndose a trasladar lo que sienten lo que piensan lo que respiran lo que comen lo transforman en imágenes y sobre todo que bueno que haya espacios como el Festival de Cine Radical que pues da entrada ¿no? a a esos maravillosos trabajos la verdad nos este desde que platicamos la primera vez con con nuestro querido amigo Mauricio sentimos una gran conexión con con y concordancia y bueno muchas conexiones con el Festival y Ultracinema el mismo espíritu y bueno tan así que ya nos nos robamos a Camila para que nos ayude a conducir el podcast y este y pues porque lo decía Antonio la vez pasada también hay muchas conexiones ¿no? de pareciera que no hay muchas cosas que se parecen de México y de Bolivia de esta riqueza indígena de esta riqueza cultural de esta a lo mejor acá se pudieron conservar algunas de las cosas ancestrales pero yo incluso siento que ya están más presentes ¿no? también sería bueno quizá para que nos quede de tarea qué tanto de eso está presente en la creación experimental ¿no? de repente por acá se puso un poco de moda esto de darle espacio lo digo de moda porque así lo precibo digo hay aperturas a los cineastas indígenas los temas indígenas pero de repente todo el mundo se subió el barco ya todo tenía que ver con cine indígena ¿no? ya todos los apoyos pero bueno había que evaluar qué tanto de eso se ve reflejado en las creaciones yo siento que allá es un poco más más presente no sé no sé ya ustedes igual no es el tema de esta conversación pero siento que por allá se respira un ambiente que va por esos rumbos pero bueno Maestro Bund ¿cómo andamos de tiempo? estamos ya llegando a la hora ok ok pues igual no sé Camila ¿cómo ves? a lo mejor podemos empezar a ir cerrando esta bonita conversación digo podemos pasarnos mucho más tiempo platicando se nos hace poquito la verdad siempre el podcast pero también es un poco plan con maña para que la gente se quede picada para que ustedes mismos digan ay bueno pues creo que me gustaría que me volvieran a invitar porque me faltó decir esto las puertas siempre están abiertas para para ustedes entonces no sé Camila ¿cómo ves? nada agradecerles a los realizadores por por venir al al podcast y espero también que haya sido una experiencia bonita para ustedes porque a veces hay como pocos espacios para hablar más de nuestros procesos y compartirlos con personas que han pasado por situaciones similares o tienen búsquedas similares también los reunía para que se conozcan si es que no se conocían se vean entre sí se stalkeen y que de eso surjan pues otras propuestas visuales o proyectos performáticos o colaboraciones ¿no? eso y les agradezco nuevamente no gracias a ti Camila gracias Antonio gracias a la organización de ultracinema les cuento que yo conocí a Andrés Mariño hicimos un performance para Camila Rocha que se llamaba Erótica entonces tuve la oportunidad de conocerle conocer su trabajo conocer su talento y realmente la admiro mucho sí nos conocimos con Vivi trabajamos juntos en una obra que salió genial pero bueno muchas gracias igual a Camila Antonio y a perdón no me acuerdo tu nombre que está con ultracinema y a mi amigo un gusto conocerlos muchas gracias por la invitación igual un gusto volver a verte Viviana y a ti conocerte Esteban hasta la próxima Bueno pues igual gracias un gusto conocerles bueno no los conocí no los conozco en persona a ninguno pero algunos virtualmente ahora y hace poquito también a Micha he tenido el gusto de compartir un taller que ha dado en Muta y bueno pues genial poder ahora ser parte un poquito desde la experiencia que ustedes tienen con ultracinema bueno y nada quizás un poco respondiendo a lo de Micha que hablaba sobre sobre estas conexiones entre entre México Bolivia para mí aprovecho para para poner un poquito de de salsa ahí a la charla pues haciendo presente a un gran maestro igual que hoy por hoy lo es para mí que es Bruno Varela que él por ejemplo tiene trabajos que relacionan mucho estos territorios Mesoamérica con los Andes y a propósito un poco de lo que creo que hemos hecho nosotros en nuestros trabajos y lo que comentaba Micha esta conexión tiene una película muy linda que se llama Placa Madre que se la aconsejo muchísimo que la vean que trata sobre unos portales entre eso entre Mesoamérica y los Andes y un guía que que lo lleva a Bruno a conocer estas estas ruinas de las puertas ahí como como escondidas hace mucho tiempo entonces nada ahí un poco para para compartir también que es lo que nos mueve a mí me mueve si tienes toda la razón Esteban ahí Bruno tiene raíces bolivianas y justo la película que estrenamos en en ultracinema la la última película de Bruno la la van a compartir allá también en en el festival de cine radical el prototipo y y pues bueno creo que se nos quedaron ahí varios temas en el tintero pero eso nos da pie para poder seguir platicando en el futuro les platicamos que tenemos el compromiso que se hizo en el en el capítulo anterior de pensar un una fórmula para crear una película colectiva de experimental ya no digamos repropiación dejamoslo en experimental que sea la mitad realizadas bolivianos y la mitad realizadores mexicanos entonces por ahí si se les ocurre algo alguna forma de colaborar alguna temática algo en particular que ustedes sientan que incluso puede ser performática el asunto una cosa de performance ahorita que estamos en esto no sé algo algo por ahí pues les agradecemos mucho que nos contacten con sus ideas porque creo que esto está justo este tipo de colaboraciones digo no nos conocemos a Camila no la conozco en persona nunca la he visto en mi vida pero ya siento que es de mi familia ¿no? entonces este tipo de cosas suceden y está está bonito y hay que aprovecharlas ¿no? más allá de de verle el lado negativo pues ver el lado positivo que nosotros hemos tratado de darle la vuelta y de sacarle partida entonces no sé maestro algo que quiere usted decir antes de pues igual pues igual sumarme a los agradecimientos y el gusto de conocer a Andrés a Villana a Esteban yo cuando estaba viendo segmentos estaba estaba pues repasando la geografía boliviana y ahora que Esteban decía bueno es que vengo estoy en Parija pues ya tengo como mi lista de lugares de Bolivia que hay que estar y que hay que conocer porque la verdad sí nos sentimos muy muy dichosos y pues muy cercanos de 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 Bolivia ya decía decía Misha hablaba de Mauricio y pues hemos platicado con él y tampoco nos conocemos más que virtualmente pero pues bueno esos son justamente los las ventajas de la virtualidad pero sí falta conocernos conversar en vivo y abrazarnos personalmente les agradezco muchísimo sus trabajos son pues verdaderamente pues pues enigmáticos interesantes con una expansión de mente así como bien bien interesante y pues y pues justamente son son inspiradores ¿no? entonces pues les agradezco muchísimo y pues pues seguiremos muy muy pendientes de lo que nos tiene lo que nos tiene radical en estos días y pues pues un abrazo hasta hasta allá hasta 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 nuestra América del Sur que yo insisto que 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 yo no soy este que yo soy latinoamericano y me siento como muy 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 contento de poder compartir con ustedes y pues gracias muchas muchas gracias usted es ciudadana ciudadano del mundo maestro pues si yo ya ya me deberían de hacer un pasaporte especial exacto que diplomático ni que las arañas pero bueno nada de eso no nada de eso pues muchísimas gracias aunque estén una servilleta pero que sea especial pues gracias de verdad a Andrés a Viviana a Esteban y sobre todo a Camila por coordinar esta esta bonita charla eh aquí ya saben este es su podcast favorito nada es original justamente no es que promovamos la piratería pero que bueno que existe porque si no mucho del cine que que está accesible eh no no lo estaría no digo acá ustedes atrás de mí pueden ver todas esas películas piratas en VHS eh que pues bueno es como la manera en que pueden circular las ideas entonces eh agradecerles eso y y pues nada que sea que termine de 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 ser el éxito que que ya se vislumbra para el Festival de Cine Radical y eh y pues nada invitarlos a que a que ya saben le piensen para ver cómo cómo armamos este proyecto de colaboración y eh y por favor pues ahí digo ya ya sus películas estas de de Bolivia Radical ya saben están seguras van a pasar un ultracinema pero igual en el futuro pues también también por acá tienen un espacio en donde se pueden mostrar sus sus futuros trabajos ¿no? eh Camila muchas gracias maestro Bunt gracias por una un año completito de de podcast estamos cerca del del capítulo cien a ver qué se nos ocurre para celebrar a ver si llegamos al capítulo cien porque este este fin de año ya ya va a empezar acá en México le llamamos el eh este es un maratón que se llama Guadalupe Reyes que empieza el el doce de diciembre que es el día de la Virgencita de Guadalupe y acaba el seis de enero que es el día de los que vienen los reyes magos y es bueno el destrampe total comedera por todos lados quién sabe si sobrevivamos este año a Guadalupe Reyes entonces esperemos que sí porque tenemos pendiente cuando menos celebrar los cien capítulos ya ya veremos que que nos depara el destino cuídense mucho muchas gracias por eh por estar acá en Nada es Original y los esperamos en la siguiente emisión y y pues nada adiós que estén muy bien nos vemos nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bond Carla González Camila Perales y Michael Ramos Saray Saga Ultracinema 11 cine experimental found footage creative comments y post internet art un monumento de nuevo ¡Gracias!